Desde Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy viernes 18 de agosto de 2003, continuamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, ahí huele a la equidad de salud de India People. Repetimos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo toma la decisión de hacer los ejercicios, comienza con 5 minuticos, le aumentas a 10, después a 15, 20, 25, media hora, una hora si puedes. Además, si tomas esa decisión y te vuelves disciplinado y lo haces todos los días, si quieres nomás 5 días, 6 días, 2, 3 días, los que quieras y así vas aumentando, no te fuerces mucho para que no vas a lesionarte, si tienes problemas cardiovasculares, cerebrares, problemas de azúcar en la sangre, problemas del corazón, cualquier inconveniente que tengas y das un paso adelante para hacer los ejercicios, te garantizamos que si no desaparecen las enfermedades vas a mejorar. Y si no tienes ningún problema de salud y haces ejercicio, pues obviamente vas a mantener más saludable.